Una mujer de fuerte carácter, con mucho temperamento, también muy divertida, también me dicen eso, pero sobre todo una mujer con mucha fuerza. Nunca me he sentido ni rara ni extraña por ser gitana. El trabajo al que yo me dedico, además que he puesto toda la carne en el asador, me apasiona. No es que hayamos reivindicado un feminismo, es que las gitanas hemos practicado el feminismo hasta nuestros días sin saber que éramos feministas. Yo me siento súper orgullosísima de quién soy, de lo que he heredado, de lo que mismo han transmitido mis padres y mi familia. Nací en un pueblo de Córdoba, Palma del Río. Yo no tenía muy claro que iba a estudiar porque no era muy buena estudiante. Me rebelé porque siempre he sido en aspecto positivo, pero muy rebelde. Y todo lo que me decían que no, yo decía que sí. Hasta para ese hecho, cuando me dijeron que no servía, dije, ¿cómo que no voy a servir? Pues claro que voy a servir y mucho. El llegar a la universidad para mí fue una cuestión de superación. Mi padre también ha sido y es un histórico del movimiento asociativo gitano que luchó, entre otras cuestiones, para alcanzar la totalidad de la escolarización de la población infantil gitana. Yo trabajaba en barrios, veía mucha gente pasándolo muy mal, veía muchos niños fuera de clase, veía de mala presencia policial. Se calcula que uno de cada 100 gitanos llega a la universidad. No podemos cuantificar tampoco quién es gitanos y quién no es gitanos. Eso hay que combatirlo, hay que denunciarlo y hay que eliminar todas esas trabas.